El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6458 de Super Astro Luna. Para hoy, lunes 25 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador y es el número 0281 del signo Leo. Verifiquemos juntos el número ganador y es el número 0281, signo Leo. Número ganador 0281, signo Leo. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y los invitamos a todos a verificar nuestros resultados en la página web. ¡Feliz noche!